Es arte guapo que pasa gente, por fin os traigo a game, yo creo que es el jungla, además me habéis pedido y fuera de coñas, yo creo que es el que más me estabais pidiendo, así que por fin os lo traigo, os explico tanto el game rojo como el azul un poco. Así que es verdad que en cuanto a la build hay alguna que otra duda o algún que otro objeto que a lo mejor se podría terminar cambiando, pero bueno eso ya me lo dejéis en los comentarios. Antes de seguir deciros que os agradezco que os suscribís al canal y al lado del botón de suscribirse hay unas campanitas como esas que veis en la esquina, activarlas para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo, además tengo las redes sociales en la descripción abajo, los tres links, tanto de Facebook, de Twitter como de Instagram. Agradezco de corazón los likes y los comentarios que me dejéis en el propio vídeo, dejarme comentarios bonitos sobre el vídeo y también dejarme los comentarios que campeones queréis que siga trayendo, que guías queréis que siga trayendo al canal. También tengo mi canal de Twitch justo en la descripción en un link y en el canal de Twitch también podéis darle a activar notificaciones porque también hago directos en esa plataforma. Y como ya sabéis en esta guía os explico las habilidades del campeón, cómo se maximizan, qué runas se utilizan en el meta actual, qué objetos se compran en el meta actual, sus counters y algún que otro consejillo que os pueda terminar dando. Así que nada chicos, ¡vamos a darle! Vale, estas son las habilidades de Kain, vamos a empezar por la pasiva, la guadaña a los oscuros. Kain es portador de un arma muy antigua y lucha contra Rast, el oscuro que alberga, es un tiro ya floja para hacerse por el control, uno triunfará, el otro perderá. Rast, el oscuro, que es el rojo, desata en la lucha contra enemigos cuerpo a cuerpo, mientras que Kain, en la sesión a sombras, que es el azul, se vuelve más poderoso cazando a los vulnerables enemigos a distancia. Digamos que el rojo es tirando a tanque y el azul es tirando a daño, ¿vale? El azul está hecho para reventar a hostias y el rojo pues para tocar las pelotas. Oscuro, se cura un porcentaje del daño de hechizos infligido a los campeones, o sea, se con la Kula W y demás. Y asesino a sombras, se inflige daño adicional durante los primeros segundos en combate con campeones enemigos. El rojo está hecho más para, lo que os he dicho, pelear durante un buen rato con los campeones. Y el azul está para entrar, dar de hostias a lo mejor a la ECE, matarlo e irse. Y luego a lo mejor volver, matar a otro e irse y así. Que tu equipo a lo mejor no tiene ningún tanque, pues a lo mejor te conviene mejor pierder el rojo. Que tu equipo ya tiene algún tanque y demás, como un Garen togo y demás mierdas, pues a lo mejor te termina rentando más el azul. Vale, os voy a explicar esto en la guadaña de los oscuros. Poder obtenido al dañar a campeones enemigos. Cuando este medidor se llena, Kain puede elegir entre transformarse en el asesino a sombras definitivo o en un temible oscuro. Es tan simple como este es un campeón y yo le voy atacando, ¿vale? ¿Ves que empiezo como a ganar sombras del campeón? Como este, como el bicho este de madera es cuerpo a cuerpo, pues consigo almas rojas. ¿Qué pasa? Que el bicho este de madera aguanta muchísimo y por eso mismo estoy albergando tantas almas rojas. ¿Veis? Como habéis visto ahí, le da muchísimas hostias al bicho de madera y entonces al final se han albergado muchas almas rojas. Ya que el bicho este es cuerpo a cuerpo. De haber sido un Twitch, cualquier tipo de ADC, cualquier tipo de campeón a distancia, pues entonces en vez de albergar almas rojas, son almas azules. ¿Que te quieres convertir rápido en el azul? Pues a lo mejor te vas a rankear al ADC o al jungla si es un Twitch, por ejemplo, o similar. ¿Que quieres convertirte en el rojo antes? Pues vas a por campeones cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa? Como he ido a por un campeón cuerpo a cuerpo, el bichito este de madera, ahora si hago vaqueo, si vaqueo a base, puedo convertirme en el rojo ya mismo o esperarme dos minutos con ocho para convertirme en el azul. Voy a convertir en el rojo para que lo veáis, que lo que hace es corrompe por completo el frágil mortal Kane y se manifiesta en forma de un temible oscuro que obtiene. Se cura un porcentaje de todo el daño de habilidad infligida a campeones, daño en relación al porcentaje de vida máxima para corte o a daña, ahora golpe de hoja, también lanzará los objetivos por los aires, e invasión sombría, inflige un porcentaje de vida máxima como daño y te cura. Vamos a convertirnos en el oscuro, ahí está. Mata a Kane y lo que hace es que se convierte en el rojo, que la verdad es que me lo enguevo el diseño. Y entonces le cambian las habilidades. Vale, os voy a explicar las habilidades con el Kane rojo, que lo que hace es la pasiva, la guadaña de los oscuros, se cura un 43% del daño de hechizos infligido a campeones. Las habilidades son estas, Q y W, con eso se cura, bueno y con la ulti. Corte o guadaña, Rast se desliza hacia adelante y golpea a los enemigos cercanos. Tanto el movimiento como el golpe infligen este daño, daño físico y un 5,4% dependiendo del AD que tengáis, de la vida máxima del objetivo, 400 como máximo contra monstruos. Inflige 55 de daño adicional a monstruos. Es tan simple como lo que hace la Q es, tiene esta radio, y entonces te lo haces hacia adelante, ni más ni menos. Esta es la W, Rast infligio 270, más el AD que tengáis de daño físico, lanza por los aires a los enemigos alcanzados durante un segundo y lo ralentiza un 60%, que disminuye a lo largo de los próximos 1,5 segundos. Lo que hace la W es, te la tiras y le alza a todos los enemigos a los que haya dado, por los aires. Si hay algún otro enemigo, como os voy a poner aquí ahora, si le doy con la W, pues les alzo. Lo que suele hacer mucha gente es intentar entrar con la Q para dar algún que otro básico, y si ven que el campeón hace flash o si intenta japar, pues entonces le tiras la W, que tiene bastante alcance, y les terminas dando. Mira, desde aquí soy capaz de dar a los dos. La Q no solo se realiza para hacer daño, sino también para acercarse, y que el campeón se te está escapando, pues a lo mejor haces Q más W, rápidamente. Tampoco es que salte mucho, pero... O si no haces flash W, o yo que sé, o si no, flash Q W. Eso ya como vosotros veáis. Luego está la E, que son pasos de sombra. Rastro obtiene un 40% de velocidad de movimiento y la capacidad de atravesar los obstáculos del terreno durante 9 segundos. Cuando atraviesa un obstáculo, por primera vez se cura 160 más la de que tengáis de vida. Duración máxima en combate con campeones enemigos 1,5 segundos, y los efectos de inmovilización, así como pasar más de 1,5 segundos consecutivos. Fuera de un obstáculo, el terreno finaliza pasos de la sombra de inmediato. Es tan simple como tú le das. Se vuelve como si fuera un alba, y puedes sobrepasar muros. Sí, es la hostia esta habilidad, lo sé. Esto es lo que dura, ¿vale? La verdad es que dura muchísimo. Pues se pasa por los... ¿Veis? Es que mola que flipas. Y que justo se acaba... Uy. Y que justo se acaba... Bueno, claro, vamos a esperar a que se acabe. Pues se acaba, si yo estoy aquí en el centro, y se acaba la habilidad, me voy hacia un lado o hacia el otro. Bueno, todas las habilidades cambian dependiendo de... en el game que te hayas convertido, en el rojo o en el azul, ¿vale? Son iguales, pero tienen otro tipo de efectos. Y luego está la ulti. Invasión sombría. Rass infesta a un campeón enemigo, al que haya infligido daño recientemente, y se vuelve inalcanzable durante hasta 2,5 segundos. Se puede reactivar para interrumpir el efecto antes de tiempo. Cuando invasión de sombría finaliza al objetivo, le inflige 10% más la de porcentaje que tengáis de su vida máxima como daño físico. Y Rass se cura un 7% más la de porcentaje que tengáis de la vida máxima de su objetivo. Es tan simple como, este es el rango que tiene la ulti. Vamos, tú tiras la ulti, y luego te mueves. Es como si después de la ulti tirase como una especie de Q, porque te deslizas hacia la zona que quieres. Imagínate, este es el campeón enemigo, evidentemente se va a intentar ir a la torre, a lo mejor le metes la Q, la W, y aprovechas para tirarle la ulti. Pues te vas hacia este lado, por lo que lo más seguro es que el campeón enemigo se vaya a escapar hacia este lado. Y que es lo bueno, que si tú tiras, por ejemplo, la W, de ahí la Q, y luego ya la ulti, el CD de las demás habilidades va bajando. Bueno, algún que otro consejillo que os puedo dar así rapidillo es que el king rojo se suele aguantar más, ¿vale? Que el azul, el azul como ponía aquí en la pasiva, está hecho para, bueno, en la bolita esta, estaba hecho para reventar a campeones a distancia. En cambio, el rojo está hecho para campeones cuerpo a cuerpo, ¿vale? Cuando en el equipo enemigo te toque campeones cuerpo a cuerpo, como os dije antes, ganen, pues a lo mejor os renta más el rojo. Pero el rojo se suele pillar siempre y cuando tu equipo a lo mejor no tenga mucho tanque. Si no tiene tanque, entonces a lo mejor te tienes que pillar tú el king rojo y ir un poco de tanque. En cambio, si en el equipo enemigo hay mucho asesino, pues el azul te viene fenomenal, porque revienta, quita muchísimo. El rojo está hecho para ser más tirando a tanque, porque se cura con sus habilidades muchísimo. Y el azul le está hecho para reventar a hostias, ni más ni menos. Puedes hacer la Q para entrar y hacer daño, y a lo mejor luego la W, o tirar, que es lo que hace mucha gente, tira la W. Y como están alzados, la Q no la vas a fallar ni de coña. O a lo mejor ahora utiliza la Q para entrar y luego ya, dependiendo de cómo se muevan, tira la W. Y lo que os dije antes, intentad tirar todas las habilidades, a lo mejor salís de aquí. Y que es lo bueno, que la E al tirarla, si estás dentro del terreno dura mucho, pero en cuanto salgas del terreno dura 1,5. Así que podéis aprovechar esa velocidad de movimiento para entrar por el campeón, ¿vale? Se suele hacer eso, ¿vale? El combo de tirar todas las habilidades y de ahí la ulti. Y después de la ulti ya, deslizarte con la propia ulti. Y entonces seguir dando de hostias. Luego, como os dije, Flash más Q, o Flash más W, o Flash más Q y W, o etc. En cuanto tengáis un Kain o el otro, intentar vaquear sí o sí. Hombre, a no ser que a lo mejor queréis el azul y no os dé tiempo, pues entonces seguís farmeando y esas mierdas. Pero intentar siempre, en cuanto tengáis el que queréis, en el que queréis convertiros, vaquear sí o sí, ¿vale? Para que quieras que no, te da unas bonificaciones increíbles. Y ahora nos vamos a convertir en el azul. Ahí está. La verdad es que mola más. Bueno, el rojo es que con los cuernos mola más azul. Pero este como tiene algo de daño más grande, eso suena un poco mal, pero... Vale, vamos a explicaros cómo es el Kain azul. La pasiva durante los siguientes 3 segundos en combate contra campeones inflige un 44% de todo el daño causado a campeones como daño mágico adicional. Vuelve a estar disponible tras 8 segundos fuera de combate contra campeones. O sea, si este Kain está hecho para reventar a hostias. Para hacer muchísimo daño. Luego está la Q, corte de guadaña. Kain se desliza hacia adelante y golpea a los enemigos cercanos. Tanto el movimiento como el golpe inflingen 140 más el AD que tengáis. Inflige 55 de daño adicional a monstruos. Tan simple como que era la Q y ya estaba. Kain la 1, como por aquí, se desliza hacia adelante y golpea a los enemigos cercanos. Tanto el movimiento como el golpe inflingen daño. Así que también ya no es solo el simple remolino, sino que si le podéis intentar dar con el deslice, mejor. Para si es como si le metierais doble hostia. Después está la W, golpe de hoja. Kain crea una sombra viviente y que lanza golpe de hoja por el. Inflige 270 más el AD que tengáis. De daño físico y ralentiza los enemigos alcanzados un 60%. Que disminuye a lo largo de los próximos 1,5 segundos. La W tiene este alcance, ¿vale? Lo bueno que tiene la W es que, para empezar. Si la tiras, te puedes mover. Cosa que con el rojo no. Si la tiras, no alzas por los aires, como hace con el Kain rojo. Pero si ralentiza. Por lo que tú tiras la W te puedes mover. Porque es como que crea una sombra del mismo, ¿veis? Ahí está la sombra. Y entonces os podéis mover y acercaros al enemigo. Incluso mientras tiras la W podéis tirar la Q. Es lo bueno, ¿vale? Que se suele hacer intentar entrar con la Q. Y luego ya si el enemigo hace flash o algo. Ya que tenéis una W bastante larga. Pues entonces os es mucho más fácil ralentizarle y volverle a coger. Lo que hace mucha gente para entrar con el azul. Es hacer flash Q y luego ya la W. Para aprovechar el daño del deslice de la propia Q. O sea, sé, porque tú haces flash. Tiras la Q y haces doble daño. El de deslizarte y el de la propia Q. El de la guadaña, el del... Ese que hace. Y entonces de ahí ya tiras la W. Hace más daño, pero gastas el flash. Eso está hecho por si crees que vas a reventar al enemigo sí o sí. Para que no se lo espere. Tú tiras la E a lo mejor tal, el enemigo está allí. Pues a lo mejor rápidamente haces esto. Y es que no se lo espera. De repente tanto daño. Y a lo mejor hasta le terminas matando. ¿Y qué hace flash? Lo bueno que tiene la ulti de Cain es que, aunque el enemigo haga flash, si ya las tira la ulti, hace flash y te lleva con él. Y ya está la E. Pasos de sombra. Cain obtiene un 40% de velocidad de movimiento. Inmunidad a la reventización, que es lo bueno. Por eso mola tanto el azul. Toda palabra que esté en azul o en roja. El rojo es por la bonificación, ¿no? El cambio que te da el bicho rojo de Cain. Y lo que está en azul es lo que te da el Cain azul. Y la capacidad de atravesar obstáculos del terreno durante 9 segundos. Cuando entre en un obstáculo del terreno se cubre un 160 más, la que tengáis de vida. Y la velocidad de movimiento adicional aumenta un 80%. O aumenta al 80%, que es un huevo. Duración máxima en combate con campeones enemigos 1.5. Como siempre, los efectos de inmovilización, así como pasar más de 1.5 segundos consecutivos fuera de un obstáculo del terreno, finaliza pasos de sombra de inmediato. Esto sigue siendo lo mismo. Y lo que se suele hacer mucho con el Cain azul es, si te da mucho de hostias y estás casi muerto, pues rápidamente tiras la E, te metes en el terreno y lo bueno es que te curas un montón. Por lo que mucha gente se mete en combate, da de hostias, tal, utiliza la E, entra en el terreno y vuelve a salir otra vez. Invasión sombría. Luego tiras la Q, luego la W y de ahí la ulti, porque se restablece el enfriamiento del agua dañados oscuros. Por lo que termina bastante bien. Si eres capaz de estar en combate durante justamente 3 segundos y entonces de ahí tirar la ulti, vuelves a tener al salir de la ulti la propia pasiva. Bueno, deciros también que se me había olvidado, con la Q de Cain puedes saltar muros siempre y cuando los muros sean delgaditos, como este de aquí. Por ejemplo, si yo tiro la Q, ves, la traviesa. Por lo que muchas veces puedes trolear, si te están siguiendo, yo, me pasó hace poco además, me estaban siguiendo, usé la fruta, usaron flash y hice yo, y volví. Y fue como, jodeos, no muros muy anchos, porque por ejemplo este lo intento atravesar entonces, ¿no? Para eso está la E. Pero sí que puedo atravesar, ¿veis? Habéis visto que he atravesado el pico ese del muro, ¿no? No parece mucho tampoco, pero oye, algo es algo. Luego pasa lo mismo con este muro, ¿ves? Este por ejemplo sí se puede atravesar un poquito mejor, siempre y cuando estés por aquí más o menos. ¿Vale? Pues no, por aquí. Es siempre y es eso, ¿vale? Los picos de los muros. Lo bueno es que al blue sí puedes atravesar la pared del blue. Lo que se suele hacer es tirar la W y de ahí la Q, ¿vale? Para ganar un poco el enfriamiento de W. Entonces ya pues así restirando y etc. Luego con el sapo también lo que se suele hacer viene a ser lo mismo, tirar la W y de ahí la Q. Si veis que vais a morir, aprovechar la E, os curáis. ¿Veis? El simple hecho de entrar en un obstáculo del terreno, cualquiera, ya te cura un porcentaje. Así que aprovecharlo. Aunque luego saldrá idea igual, usarlo solo para eso, para meterlos aunque sea durante un ratín. Porque la curación te la da justamente al entrar en el propio obstáculo. Entra y ya te ha curado. Así es como se maximizan las habilidades de Kane. Se maximiza primero la Q, de ahí la W y por último la E. Al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16. Y se suben al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Estas son las runas más utilizadas con Kane en el meta actual. Precision, Conquistador. Los ataques o hechizos que infligen daño a un campeón objetivo e infligen 2-6 de fuerza adaptable. Según el nivel, durante 2 segundos. 8 segundos para campeones cuerpo a cuerpo y se acumula hasta 5 veces. Con el máximo de acumulaciones, convierte un 10% el daño en verdadero y se cura esa cantidad. Lo cual le viene también como al azul como al rojo, sinceramente. De ahí triunfo. Los asesinatos y existencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y 20€ adicional. Más oro para el bolsillo, perfecto. Y luego en leyenda tenacidad, ¿vale? Con casi todos los campeones se pilla leñada la presteza por el tema de velocidad de ataque. Pero Kane es un campeón de habilidades. Por el tema del aquilo que doble. Así que obtienes un 5% de tenacidad. La tenacidad lo que te da es más resistencia a ralentización, inmovilización, ceguera, etc, etc. Stun y demás. Y un 2,5 adicional por cada acumulación de leyenda. ¿Vale? Y las acumulaciones se van consiguiendo con asesinatos o asistencias de campeones y monstruos épicos. Y por la eliminación de monstruos grandes y de súpitos. Luego está golpe de gracia. Inflige un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Y lo bueno es que los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación de adaptable de 9 de daño o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos. Así que no le viene el todo mal. Y luego está dominación. Impacto repentino. Después de salir de sigilo o de algún deslizamiento como la E por ejemplo. Salto con la Q por ejemplo. Infligir daño a un campeón le otorga 7 de letalidad y 7 de penetración mágica durante 5 segundos. Y luego está cazador voraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Curación 1,5% más 2,5% por acumulación de cazarrecompensas. Esta viene fenomenal porque te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Y quien es un campeón que está usando Qs y Ws de continuo. Las acumulaciones de cazarrecompensas se consiguen la primera vez que logréis un asesinato o asistencia de cada campeón enemigo. Y la curación se reduce un tercio para las habilidades de área de efecto. Así que intentad con cazador voraz siempre matar a todos los campeones. O sea el de top, el de mid, el de los de bot y el jungla. Para recibir las acumulaciones de cazarrecompensas. Y luego en estas chiquititas se suele pillar ataque forzatable, inflexible forzatable. Y en defensa se suele pillar vida. Vida que diga la armadura. Si que es verdad que si hay mucho apena en el otro equipo resistencia mágica. Y si no se hace pillarte, vida. Pero vamos, se suele pillar armadura con Kain. Y estas son otras runas que se suelen pillar con Kain. Yo estas runas las diría más para el Kain azul. ¿Por qué? Porque son más de busteo, ¿no? De entrar, reventar a hostias e irte rápidamente. Esta electrocutar o golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades. Que es muy fácil con Kain. En un momento lo haces. Diferentes en un margen de 3 segundos hace que infligas daño a tabla adicional. O sea, seca un rayo del cielo y le da al enemigo. Además de darle tú de hostias. Golpe abajo. Dañar a campeones con acciones de movimientos reducidos. Como la W. Inflige 8.40 de daño verdadero adicional. Y el enfrenamiento es de 4 segundos. Por lo que os digo que si vais con el Kain azul y con estas runas. Os aconsejo que tiréis antes la W. Para luego así infligirle más daño. Luego colecciones de globos oculares. Que lo que hace es va recogiendo globos oculares. 2 por asesinato de campeón. 1 por asistencia. Y 1 por eliminación de wards. Por eso mismo se suele pillar luego un objeto que es la lente del oráculo. Se llama. Y pues eso. Gracias a los globos oculares obtienes 0.6 de daño de ataque. O 1 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. Cuando completas la colección de 20 globos oculares. Obtienes una modificación adatable de 6 de daño. O 10 de daño de poder de habilidad. Vamos que terminas haciendo más daño. Ni más ni menos. Y luego aquí está un poco la cosa que. Yo me suelo pillar cazador incesante. Obtienes 8 de velocidad de movimiento. Fuera de combate. Más 8 acumulaciones de cazarrecompensas. O sea se corren más. Pero hay gente que se pilla. ¿Cuál era? Esta creo. Sí esta. Esta definitiva. Tiene un 5% de reducción de enfriamiento. O sea se tiene la definitiva. Más rápido. El CD de la ulti. Es menor. Y un 2% adicional por acumulación de cazarrecompensas. Yo os aconsejo cazador incesante. Vosotros haced lo que queráis. Y más esta. Porque luego. En. De la jungla. Y siempre hay un río. Así que puedes utilizar la velocidad del propio río. Para eso. Para llegar antes a las líneas. Y gankear. Si vais con el azul. Cuando jugáis con el cane azul. Más que incluso farmean en jungla. Suele ir a matar campeones sin parar. Por lo que quieras que no estabilidad. Esta runa. Os puede venir bastante bien. Y lo mismo pasa con celirira. Todas las bonificaciones de movimiento. Son un 10% más efectivas sobre ti. Por eso mismo os dije antes. Lo de cazador incesante. Gracias a estas 3. Corres que flipas. Y si os activáis la E. Ya es un canteo. Ataque. Fuerza adaptable. En flexible. Fuerza adaptable. Y en defensa armadura. Viene a ser lo mismo. Estas runas serían más para el cane azul. Vale. Aquí es donde cambia un poco la cosa. Esta es la build. Esta es la build más utilizada. Pero si que es verdad. Que dependiendo del cane. Se suelen coger algún que otro objeto. Eso cambia un poquito. Aunque. Últimamente estoy viendo muchos cane. Que se pillen el azul o el rojo. O se siguen pidiendo la misma build. Aunque a lo mejor con el azul. Pues en vez de rusa espiritual. Hay mucha gente que se pilla. El filósculo de Drácter. Por ejemplo. Incluso antes que la cuchilla negra. Pero bueno. Esta es la build más utilizada. Se comienza por Talismán del Cazador. Y de ahí. Poción reutilizable. Además del Totem Guardian. Estos son los primeros objetos. Que se pilla siempre con cane. Y después de eso. Se pilla. Sable de escaramuza. Y al final. El encantamiento del guerrero. Que te da 60 de daño. Y 10% de reducción de enfriamiento. El rojo está hecho. Para hacer más daño. Y el azul está hecho. Para ralentizar al objetivo. Así que yo os diría. Que si vais con el cane. Rojo. Fuereis con el azul. Con este. El azul. Porque ralentizo el objetivo. Y si vais con el cane azul. Vayáis con el rojo. Porque así puedes llegar a infligir bastante más daño. De ahí las botas. Se suele pillar la tabi ninja. Por el tema de 20% más 20 de armadura. Y bloquea un 12% el daño de los ataques básicos. Y con el cane azul. Por ejemplo. Yo me suelo pillar botas de movilidad. Porque te da muchísima más velocidad de movimiento. Fuera de combate. Y al cane azul lo bueno que tiene. Es que dentro de combate. Vale. Aunque tengas luego menos velocidad. Porque esto ves. Te da más 25 de velocidad. Y hasta te da más 45. Pero fuera de combate. Tienes más 115. Que es una bestialidad. Aunque sí que es verdad. Que si el equipo enemigo. Tiene mucho. Personaje. De AP. De poder de habilidad. Que diga. Es mejor botas de mercurio. Porque te da más 25 de resistencia mágica. Y luego te da tenacidad. Que es lo que hace. Es reducir un 30% la duración de aturdimiento. Ralentización. Provocación. Miedo. Silencio. Cegar. Cambio de forma. E inmovilización. Oscuro de Tractor. Que lo que hace. Es que te da 55 de daño de ataque. De más 10% de reducción de enfriamiento. Luego te da pasivo única. 21 de letalidad. Y pasivo única. Apagón. Esto mola mucho. Cuando te detecta un guardián de enemigos. Se arrablea las trampas. Y se desactivan los guardianes de tu alrededor. Durante 8. Se desactivan. Durante 8 segundos. Los ataques cuerpo a cuerpo. Acaban de inmediato con dicho elemento. O sea. Durante esos 8 segundos. Todo guard que veas. Lo destruyes de un básico. Y lo bueno de esto. Es que va muy bien con las runas de. Que se llaman colección de globos oculares. Porque así consigues antes las acumulaciones. Luego está la pasiva única. Acechado nocturno. Después de no ser visto durante al menos un segundo. Tu siguiente ataque básico. Contra campeones enemigos. Infringe 30-150 de daño físico. Adicional. Y lo ralentiza un 99% durante 0,25 segundos. Los ataques básicos a distancia no aplican la ralentización. Durante 5 segundos. Después de ser visto por un campeón enemigo. Eso está bastante bien con el tema de la E. Luego hay gente que en vez de filo oscuro se pilla la cuchilla negra. Que te da 40 de 400 de vida. 40 de daño de ataque. Y 20 de reducción de enfriamiento. Esto te daba 55. Pasiva única. Al infligir daño físico. Un campeón enemigo en la cuchilla. Y a reducir su armadura un 4% durante 6 segundos. Se acumula un máximo de 6 veces. Hasta llegar a un 24%. Lo cual está muy bien hecho para contra tanques. Y la pasiva única. Rabia al infligir daño físico. Otorga 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Ayudar o asesinar a campeones enemigos acuchillados. O asesinar a cualquier unidad. Otorga 60 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Y esta bonificación se reduce a la mitad. En el caso de campeones a distancia. De ahí está rostro espiritual. 450 de vida. 55% resistencia mágica. 100% regeneración de vida básica. Y 10% reducción de enfriamiento. La pasiva única aumenta un 30% toda curación recibida. Esto va muy bien con la E. Te curas una bestialidad. Además aguantas bastante más. Luego hay gente sepia coraza del muerto. Hay otros objetos como estos de aquí. Como por ejemplo el recurso de Lord Dominic. 42 de más. 45 de daño de ataque. Y la pasiva única. Últimas palabras. 35% de penetración de armadura. Luego de ahí está el ángel de la guarda. 45 de daño de ataque. 40 de armadura. Y pasiva única. Tras sufrir un daño letar. Rastando un 50% de vida básica. Y un 30% de hermana máximo. Tras 4 segundos. O sea se te matan. A los 4 segundos revives. Con vida. Con un porcentaje de vida. Y un porcentaje de mana. Lo cual viene muy bien. Porque hay que muchas veces. Sobre todo el azul. Es de meterse. Reventar a alguien. Y a lo mejor después de eso te matan. Pero si tienes al ángel. Revives. Y gracias a eso. A lo mejor luego te puedes escapar. Y de ahí se suele pillar calibrador de Esterac. Te da 450 de vida. Pasiva única. Fuerza titánica. Obtienes un 50% del daño de ataque básico. Como daño de ataque adicional. Imagínate con el cane azul. Y pasiva. Eh. Sí. Con el azul. Pasiva única. Salva vidas. A recibir 400 o a 1800 del daño. Según el nivel. En un margen de 5 segundos. Obtienes un escudo equivalente a un 75% de tu vida adicional. Tras 0,75 segundos. El escudo se va reduciendo a lo largo de 3 segundos. 60 segundos de enfriamiento. Furia Esterac. Cuando salva vidas. Activa. Tu tamaño y fuerza aumentan. Y obtienes un más 30% de tenacidad durante 8 segundos. Eh. O sea. Sé que. Aguantas más las reducciones. Inmovilizaciones. Eferredas. Y esas mierdas. Este objeto está bastante bien. Si vas muy bien en la partida. Os aconsejo pillaros. Eh. Calibrador de Esterac. Antes que. De la Angel Guardian. De la Angel Guardian. Si no vas muy bien. Pues a lo mejor el Angel Guardian. Si el equipo enemigo te está dando. De los días a mansalva. Y no puedes hacer mucho. Pero vamos. Esto ya depende. De cómo vais a la partida. Vale. Y evidentemente. En cuanto podáis. A nivel 9. Cambiar el Totem Guardian. Por el. Eh. La lente del oráculo. De ahí hay objetos. Como. Malmortius. Que se suele pillar. Si hay mucho AP en el otro equipo. Mucho poder de habilidad. Baile de la muerte. Que no viene. Nada mal. Tampoco. Sobre todo con el. Cain azul. Luego está. Recuerdos de Lord Dominic. Que os expliqué. Y. El recordatorio letal. Que da. Menos penetración. De armadura. Que Lord Dominic. Pero te da. Lo de heridas graves. También. Y esto. Lo que te da. Es el daño físico. Y me inflinge. Heridas graves. A los campeones amigos. Durante 5 segundos. O sea. Sé que se cura menos. Durante esos 5 segundos. Pero sí que es verdad. Que dependiendo del. Cain. Pues hay alguno. Otro objeto. Que se va cambiando. Y demás. Dejadme en los comentarios. Qué objetos. Pensáis que es mejor. Con uno. Y con otro. O qué cambio. Realizaríais vosotros. Por pura curiosidad. Porque Cain. Sí que es verdad. Que es un poquillo complejo. Últimamente. Estoy viendo siempre. El Cain azul. Porque la verdad. Es que mal a un huevo. Y revienta a mansalva. La gente se suele pide. El Cain azul. Cuando o bien. El equipo enemigo. Como os dije. En las habilidades. Es muy poco tanque. O sea. Si el azul. Está hecho para matar. Matar a campeones a distancia. Pero bueno. Dejadme en los comentarios. Qué opináis al respecto. Sobre estas. Build y demás. Y estos son los campeones jungla. Que van mal. Contra Cain. Y contra los que Cain va bien. Y pues nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado mucho. Espero que hayáis aprendido algo. Si que me ha costado un poquito. Hacerla. Por el tema de los cambios. Del rojo al azul. Y demás mierdas. Pero bueno. Espero que os haya rentado. Dejadme un like. Y un comentario. Por favor. Que se agradezcan. Se agradecen muchísimo. Tanto los likes. Como los comentarios. Dejadme en los comentarios. Qué campeones queréis que siga trayendo. O qué guías. Que siga trayendo. Y ya sabéis. Como siempre os digo. En la descripción. Tenéis mis links. Sobre las redes sociales. Mi canal de Twitch. Donde hago directos. Os agradecería. Que os suscribierais al canal. Porque traigo guías. De todos los campeones. Activar también. La campanita al lado. Del botón de suscribirse. Para así recibir notificaciones. De cuando subo una guía. O hago un directo. Y bueno más chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente. Hasta el siguiente.